Listo. Entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Voy a abrir primero Google. Nosotros estamos acostumbrados a hacer búsquedas en Google para búsquedas comunes, ¿cierto? De todos los días que necesitamos saber algo e incluso ya búsquedas académicas y laborales. En este caso, entonces, voy a hacer la búsqueda por el nombre de la materia, que es investigación cuantitativa. ¿Y por qué les muestro entonces Google? Porque entonces nosotros estamos acostumbrados a siempre utilizar este navegador, pero no sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que me aparecen a mí acá, ¿cierto? En este caso miren que tengo 8.650.000 resultados y así nosotros que éramos nunca vamos a revisarlos todos, ¿cierto? Acá me aparecen entonces muchas páginas, me aparecen muchas fuentes de información, unas son confiables, otras no son tan confiables. Una de ellas que siempre me aparece de primero, casi siempre, es Wikipedia, ¿cierto? Lo voy a abrir en este momento. No sé de pronto qué ideas tengan ustedes de Wikipedia, pero eso es una enciclopedia de acceso abierto, ¿cierto? Cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Sin embargo, miren que acá los daticos ya están un poco más organizados y acá hay una pequeña referencia bibliográfica. ¿Qué pasa con Wikipedia? Que cualquier persona puede ingresar información, o sea, yo sin ser experta en el tema o en el área podría estar escribiendo uno, dos, tres renglones de lo que necesito. Muchas veces lo hemos utilizado también porque miren que tiene de pronto párrafos muy cortos para algunos temas y trabajamos con eso. Pero entonces acá hay una falla en nuestro proceso de investigación porque por lo mismo que muchas personas pueden ingresar, modificar o eliminar información, esto se convierte como un teléfono roto, ¿cierto? De una investigación original, una persona escribió el pedacito que entendió, otra persona escribió otro pedacito que vio en internet, otro de otro documento, ¿cierto? A pesar de que puede tener, digamos, un contexto diferente. Entonces todo eso puede, digamos, desinformarme un poco. ¿Por qué lo abro? Porque miren que, o sea, los administradores ya de esta plataforma están corroborando que la información que las personas incluyan estén directamente relacionados con la referencia bibliográfica que hayan puesto, ¿cierto? Casi siempre son, digamos, las investigaciones científicas originales. Y en esa parte de bibliografía, entonces, también tiene esta información. Muchas veces Wikipedia nos puede servir cuando estamos haciendo una búsqueda de pronto muy compleja. Miren que podríamos leer más o menos de qué trata lo que estamos buscando y a partir de ahí, entonces, tener otras ideas para hacer mi búsqueda, ¿cierto? O entender un poco qué es lo que estoy buscando. Además, que, por ejemplo, Wikipedia sí se podría hacer una referencia bibliográfica, ¿cierto? Pero por cuestión también de calidad y de, pues, de calidad y de veracidad, es un poco, no sé, o sea, no es recomendable utilizar, por ejemplo, Wikipedia. O sea, no es lo mismo usted referenciar la página de Wikipedia, de Rincón del Pago, ¿cierto? Tenemos otras páginas sueltecitas a estar, entonces, referenciando ya los artículos de revista, capítulos de libro y demás. Otras de las páginas que me suelen aparecer a mí de primeras son blogs, ¿cierto? Los blogs, entonces, tampoco hay nadie que esté revisando la información. También funciona como ese teléfono roto. Muchos de esos blogs tienen el tema que se está buscando, pero realmente no tienen los datos que necesitan para la referencia bibliográfica como un título, como un autor, como un año, ¿cierto? A veces, si los tienen, en esos casos podríamos referenciarlo, pero igual toda información que no esté revisada por expertos, ¿cierto? Cualquier otra página que yo encuentre, puedo corroborar la información a partir, entonces, de otros, de otras páginas, ¿cierto? De otros documentos, de otros lugares. Y más porque en estos blogs muchas veces no ponen las referencias bibliográficas, entonces, yo podría inferir dos cosas, o sea, que la persona o sabe mucho del tema, o la persona podría estar inventándose también mucha de este informe. Listo. Otras páginas que me aparecen de primeras, puede que no sean las más consultadas, pues, pueden que no sean las más, pues, las mejores que se encuentren, pero muchas de ellas pagan por aparecer de primeras, ¿cierto? Y nosotros, generalmente, siempre abrimos los primeros tres o cinco resultados, pero miren que nos faltan muchos millones de páginas por revisar, ¿cierto? Voy a hacer, entonces, un primer filtro, y es que voy a abrir otra pestañita, y voy a buscar Google Académico. Listo. Miren que, entonces, es el mismo navegador de Google, pero, entonces, es una extensión de ese. Vamos a hacer la misma búsqueda. Investigación cuantitativa. Listo. Y miren que ya no me aparecen los ocho millones de resultados, sino que ya me aparecen seis mil, ¿cómo es? 662 mil, ¿cierto? Ya me rebajó, entonces, los ocho millones. A veces, mis búsquedas pueden ser un poco más amplias, entonces, acá me pueden aparecer incluso muchísimo. Hacemos más resultados. En este caso, miren que, entonces, ya tengo seis, seiscientos sesenta y dos mil, ¿cierto? Y acá, entonces, ya solo me está recuperando fuentes de información académicas entre libros, ¿cierto? Los libros son como la fuente principal de una investigación también, porque los libros, entonces, es como un montón de pedacitos, un montón de temas así muy especializados que pudieron como compactarlo y poder entonces publicar, y miren que eso ya queda allí, ¿cierto? Entonces, libros, me aparecen también artículos de revista, me aparecen bases de datos de acceso abierto, ¿cierto? Estas que yo puedo abrir y leer todo el documento, y me aparecen también otras páginas a las que yo no puedo tener acceso, o a las que me están pidiendo que pague por la información, y allí es entonces cuando recurrimos directamente a las bases de datos que tiene el tecnológico, ¿cierto? Listo. No sé si les ha pasado que muchas veces, entonces, encuentran el título exacto, o sea, el título puntual que ustedes necesitan, de lo que necesitan saber, la pregunta que tienen ustedes para hacer su trabajo, y este les pide pagar por esa información, pues ya vamos a revisar, entonces, qué hacer cuando uno de estos documentos está, entonces, en las bases de datos que nosotros tenemos. En ese caso, listo. Les cuento que cuando uno busca en la barrita de búsqueda, ¿cierto? Por palabras clave, es recomendable escribir de tres a cinco palabras clave, evitar las preposiciones, ¿cierto? Todo ese tipo de conectores de, de, la, los, con, para, ¿cierto? Todo ese tipo de cositas, porque cuando yo hago acá una búsqueda, el navegador me busca por cada una de las palabras juntas o separadas, y allí es entonces cuando me empiezan a aparecer títulos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que yo estoy buscando, pero es porque dentro del documento se repitieron, digamos, mucho estos conectores, ¿cierto? Estas preposiciones. Y como les digo, al yo escribir, digamos, acá las palabras, me aparecen juntas o separadas. Entonces, miren que acá tengo investigación cuantitativa, acá también, acá también, pero miren que acá la tercera me aparece investigación de mercados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me recupero la palabra investigación, me la busco solita, acá tengo metodologías de la investigación social, ¿cierto? Puede que nos sirva, nos puede servir, pero a veces yo estoy haciendo una búsqueda muy puntual, a mí no me interesa que me aparezca investigación cualitativa, por ejemplo, a mí no me interesa que me aparezca investigación en medicina, ¿cierto? Otro tipo de investigaciones. ¿Qué voy a hacer entonces para yo puntualizar mi búsqueda, para ponerla específica? Voy a encerrar el término, las palabras que yo quiero que me aparezcan juntas, entre comillas. Entonces, en este momento, entre comillas, voy a buscar investigación cuantitativa. Y de 662 mil resultados, miren que ya tengo 58 mil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra investigación, pues, se recupera mucho desde el título de muchas áreas, ¿cierto? De muchas investigaciones. Entonces, listo, ya tengo 58 mil 300. ¿Siguen siendo muchos? Sí. Pero recuerden que estábamos en 8 millones al iniciar. Y como ustedes ya tienen, digamos, temas definidos, ¿cierto? Para sus trabajos, entonces, mientras más específicos sean estas búsquedas, menos resultados van a encontrar y va a ser entonces más fácil leer cada uno de los títulos, a ver cuáles le sirven y cuáles no. Porque la idea es buscar títulos muy específicos que me hablen como exactamente del tema, para yo tampoco hacer un desgazamiento de documentos, sino ir como puntualizando cositas. Me iban a hacer una pregunta. Bueno, resulta que en este ladito izquierdo a mí me aparecen los diferentes filtros de búsqueda dentro, pues, de la plataforma. En este caso, el navegador de Google me está mostrando filtros por año, ¿cierto? Aquí me muestran los documentos de 2020, de 2019, de 2016. Si yo selecciono intervalo específico, este me va a permitir buscar de, pues, entre años puntuales. Generalmente, cuando a mí me piden información actualizada, yo busco por los últimos cinco años, ¿cierto? Voy a darle entonces acá a buscar y miren que de los 58.000 documentos ya tengo 17.500 resultados, ¿cierto? Miren que cada vez vamos disminuyendo porque vamos siendo más específicos con lo que queremos. Una ventaja de las bases de datos es que en este ladito izquierdo me aparecen a mí otros filtros, ¿cierto? Igual cada base de datos tiene filtros diferentes, pero muchos de ellos me muestran muchos como lugar de publicación, ¿cierto? Países de publicación me muestran de pronto por palabras clave y me dicen, bueno, de estos títulos de investigación cualitativa de 2015 a 2020 están hablando de estos temas, ¿cierto? Estas son las palabras claves que hay dentro de los documentos. Usted, ¿qué es lo que quiere revisar, cierto? Y me permite también mirar ahí. Tienen también filtros por autores, tienen filtros por tipo de documentos, ¿cierto? Si yo voy a querer un libro, si voy a querer un artículo de revista, si voy a querer, pues, un ensayo, una conferencia, ¿cierto? Bueno, las bases de datos tienen otro montón de filtros que ya los vamos, entonces, a revisar, pues, cuando termine, digamos, acá de mostrarles desde las búsquedas en la web general, ¿cierto? Listo, como acá no tengo ningún otro filtro, yo acá en el término exacto entre las comillas puedo escribir cualquier otra cosa que quiera saber sobre ese tema en particular. Les dije que uno de los filtros que tienen los bases de datos es el país. En este caso, entonces, voy a escribir Colombia. Y, bueno, miren, entonces, que acá me disminuyó solo mil resultados. Pero, entonces, me está buscando la palabra Colombia dentro de los títulos, dentro de los contenidos que tengan específicamente investigación cualitativa, ¿cierto? Si yo hubiera puesto investigación cualitativa Colombia sin las comillas, pues, ya se imaginarán que por la palabra Colombia me aparecería otro montón de resultados con, pues, no sé, hablándome de política, hablándome de religión, de cultura, de gastronomía, ¿cierto? De otro montón de cosas. Entonces, listo. Resulta que yo no quiero saber Colombia, sino que la investigación cualitativa, cuantitativa, perdón, yo quiero saber, por ejemplo, la metodología, ¿cierto? Voy a escribir mi metodología a un lado. Igual, entonces, este me muestra los que hablen, entonces, de metodología, ¿cierto? O sea, qué documentos que hablen de investigación cuantitativa puntualmente incluyen también la palabra metodología. Y así, cualquier cosa que ustedes quieran buscar, ¿cierto? Un tema en particular, quieren buscar las causas, quieren buscar soluciones, quieren buscar teorías, quieren buscar pensadores, quieren buscar teóricos. O sea, todo lo que quieran saber ustedes pueden, entonces, incluirlo. Ahora, si yo estoy haciendo una búsqueda, ¿cierto? Ya sé cómo incluir, entonces, cualquier cosa que yo quiera saber, pero también le puedo decir al buscador que no me recupere algunas cosas. Por ejemplo, voy a escribir un menos, ¿cierto? Que es el guioncito normal que tenemos en el teclado. Y le escribo, o sea, que me busque toda la información de investigación cuantitativa puntual, pero que me excluya a los que tengan la palabra Colombia. Y se supone que eso, entonces, me recupera investigaciones de otros países. Bueno, resulta que desde esta plataforma hay dos herramientas que son como un valor agregado que tiene esta base de datos. Perdón, ese navegador. Y es que debajo de cada uno de los resultados hay unas comillas. Estas comillas dicen que es citar, ¿cierto? Pero cuando yo lo abro, me muestra, entonces, la referencia bibliográfica del documento. Según la norma APA, ¿cierto? Miren que acá me aparecen diferentes normas. De acuerdo a donde esté el documento, se va a referenciar de forma distinta. O sea, esto es la referencia bibliográfica. Esto es lo que nosotros incluimos al final de un documento. Cuando, entonces, trabajamos con ese documento, lo leímos y nos sirvió, entonces, para nosotros crear nuestras ideas, para poder desarrollar, digamos, nuestro proyecto. Un libro se va a referenciar diferente a una revista, diferente a un capítulo de revista, diferente a un blog, ¿cierto? Cada uno de estos formatos, entonces, se referencian de forma distinta. Y esta herramienta, entonces, me ayuda con esos datos. Incluso, miren que acá el nombre de la revista me la pone en cursiva también. Me organiza, entonces, el orden de los datos, ¿cierto? El apellido del autor, la inicial del nombre, el año, un título. Acá el nombre de la revista con su volumen, con su número y con sus páginas, ¿cierto? Y miren que también me organiza la puntuación que se requiere. Llama a versiones. Estas versiones me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentre un documento. Entonces, cuando yo voy a abrir uno, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, este lo voy a abrir y es de una universidad, sea a nivel, digamos, nacional o internacional. Y este me pide que yo tengo que ser estudiante, tengo que ser parte de esa universidad para poder ingresar a ver el documento, ¿cierto? Y no me muestra, digamos, otras opciones. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo mirar las versiones y revisar, entonces, en qué páginas se encuentra ese documento. Muchas veces, por ejemplo, ese documento que decía que solo puede ser de esa universidad, quizá en otras de estas versiones me permita verlo a texto completo. Y si no me permite verlo a texto completo, pues, es muy probable, no mentira, es muy probable, no puede, tiene la probabilidad de que una de estas páginas sea de una de las bases de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? En caso de que el documento aparezca en una de las bases de datos que tenemos, vamos a seguir la ruta de ingreso a las bases de datos que ya les voy a mostrar, porque si ustedes igual ingresan, digamos, desde acá, desde la web general, ¿cierto? A la base de datos, ellos no lo van a reconocer a usted como miembro de una comunidad académica, sino que igual les va a pedir que paguen por la información, ¿cierto? Un artículo, por ejemplo, de seis hojas, incluso puede estar valiendo de siete a setenta dólares o quizá más, ¿cierto? Todo depende, digamos, de la calidad de la información, sin importar las páginas, pero quiero que vean entonces la magnitud que incluso le están cobrando a uno por documentos que son muy pequeños, pero que miren que nosotros tenemos la oportunidad de hacer uso como de estas herramientas que ya el tecnológico está entonces pagando por nosotros. Eso por el momento sería todo desde lo que es la web general y lo que es de Google Scholar o Google Académico y como las herramientas que me permiten. ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Alguna opinión? No, por ahora no. Listo. Entonces, voy a abrir acá otra pestañita. Igual les cuento que cuando ustedes, si quieren, pues vayan haciendo también el ejercicio. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, la búsqueda acá en Google Académico de forma específica, cuando son términos muy puntuales, al final uno encuentra veinte, cuarenta, setenta documentos que pueden ser suficientes para uno leer cada uno de ellos, ¿cierto? Y poder mirar si me va a servir o no me van a servir. Voy a abrir entonces acá otra pestañita y voy a abrir tda.edu.com. Perdón, hago un pequeño paréntesis. Un servicio social. No, que en esas comillas aprovechemos, como ellas están realizando una matriz y unas fichas, cuando se preguntan por la referencia a APA, miren que pueden utilizar a esa... No aparece directamente en el texto, pues entonces aprovechar como ese tip que tú nos estabas dando ahorita para saber cómo es la referencia en APA. Era eso. Igual, varias bases de datos también digamos que tienen esa opción, entonces por lo menos mientras más herramientas nos brinden, podemos de pronto hacer uso también de ellas y aprovecharla, ¿cierto? Entonces, para yo ingresar entonces a las bases de datos, yo ingreso por tda.edu.com. Bueno, ingreso por tda.edu.com e ingreso a... Tengo dos formas de ingreso. Uno, por esta parte de usuarios e ingresando a Campus TDA. Y la otra es por los servicios de biblioteca. Vamos a entrar entonces por el Campus, que yo creo que entonces ustedes ya han utilizado el Campus, ¿cierto? Muchas veces lo tenemos abierto, estamos revisando notas, estamos digamos gestionando alguna cosita. Voy a ingresar en este momento a Campus. Voy a ingresar entonces con el nombre de usuario que me han asignado. Bueno, voy a escribir la contraseña. Y bueno... Bueno, no me estoy ingresando muchas veces. Entonces, bueno, cuando yo tengo el Campus abierto, es la única opción que me aparece a mí en este ladito derecho, ¿cierto? Recuerden que a ustedes les aparece un fondo blanco y en este ladito entonces les aparece bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Entonces, a ese solo clic nos va a llevar a una plataforma donde ya se encuentran todas las bases de datos juntas. Entonces, como muchas veces el Campus está caído y muchas personas de pronto están ingresando, entonces esta página colapsa o le están haciendo de pronto algunas actualizaciones, tengo otra opción de ingreso. Ingreso a parte de a.edu.com, ingreso a micrositios e ingreso a esta parte de... Perdón. Perdón. Dayana. Hola. Si puedes hablar un poquito más pausado, a veces avanzas como muy rápido, entonces no te logro, pues en particular, lo siento como un poquito rápido. Entonces, puede ser un poco más pausado también porque a veces es como tomar alguna notica o algo de las rutas. Entonces, bueno, sí se puede moderar un poco en ese sentido. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, para ingresar entonces a tda.edu, pues a las bases de datos, ingreso por tda.edu.com, ingreso por esa parte de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Una vez entonces tengo yo abierta la biblioteca, miren que cada una de estas fotos me está mostrando los diferentes servicios que me está ofreciendo la biblioteca. Entre ellas, miren que está bases de datos y libros electrónicos en suscripción. También entonces encuentro bases de datos gratuitas. Acá encuentro entonces una lista de bases de datos que me permiten el documento pues a texto completo sin tener que pagar o loguearme a ellas. Tengo entonces acá consulta de materiales, tengo para renovación de libros, bueno, tengo otro montón de servicios. Estos diferentes cuadros entonces también me muestran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Entre misión, visión, guías y otro montón entonces de daticos. Y miren que acá está bases de datos en suscripción, que es entonces las que vamos a revisar en este momento, ¿cierto? Y si sigo bajando la página entonces me puedo encontrar diferentes novedades o noticias que tenga entonces la biblioteca. Listo. Voy a abrir entonces bases de datos y libros electrónicos en suscripción. En esa, digamos, esa ruta, por ejemplo, desde los servicios de biblioteca es un poco más amplia, ¿cierto? Digamos, más extensa a la hora de llegar, pero igual tiene, digamos, una estructura lógica, ¿cierto? Y entonces a biblioteca, revisar bases de datos en suscripción y acá me las presentan entonces todas por separadito, ¿cierto? Tengo un video de ayuda en la que puedo, pues, mirar el video para buscar dentro de la misma plataforma, pero igual eso es lo que vamos a revisar en este momento y que en la mayoría de las bases de datos funciona un poco similar. Y miren que también tengo link de ingreso y dice, pues, como que el ingreso directo a la base de datos, pero realmente con este ingreso, con este link, voy a ingresar a la plataforma que les mencionaba ahorita desde el campus que me va a mostrar entonces todas las bases de datos juntas. Voy a darle entonces link acá a ingresar a cualquiera de esas bases de datos que me están mencionando. Y me aparece entonces esta plataforma. Cuando yo ingreso al campus, a la única opción que tengo en el lado derecho de bases de datos y libros electrónicos, este entonces me lleva también a esta plataforma. Me pide, o sea, desde el campus también les va a pedir volverse a loguear, ¿cierto? En esta ruta también, pero el ingreso es diferente. Los daticos de ingresos son diferentes. Entonces, el mismo nombre de usuario con el cual ingresamos al campus, pero en contraseña ingresamos con el documento de identidad. Miren que incluso acá nos están, pues, diciendo eso. Y el aviso que también yo cerré acá, inmediatamente abrí la página, también me está mostrando eso. El mismo nombre de usuario del campus y contraseña en la parte de documento de identidad en la parte de contraseña. Entonces, acá tengo la plataforma, ya todas las bases de datos que el tecnológico tiene suscritas. Miren que en cada una de ellas hay una información básica de qué es la base de datos o qué áreas contienen las bases de datos, ¿cierto? Yo ya puedo entonces buscar en todas ellas, en muchas voy a recuperar entonces también el documento a texto completo, pero acá rápidamente les voy entonces a mencionar de qué son las bases de datos y qué áreas tienen, y ya vamos entonces a hacer también el ejercicio dentro de estas bases de datos. Entonces, el libro SSO y bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. En estas bases de datos voy a encontrar información de todas las áreas del conocimiento, y aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos se encuentra información distinta. Entonces, si yo estoy buscando un tema, ¿cierto? Pues para mi trabajo, y acá encuentro uno o dos libros, ¿cierto? Y no me sirven lo suficiente o quiero más, puedo revisar esta otra base de datos, puedo encontrar tres, puedo encontrar cinco, puedo abrir otra, me puede aparecer veinte y en otra me pueden aparecer cincuenta, y bueno, en cada una encuentro entonces títulos diferentes. Estos dos primeros entonces son de libros electrónicos, Legis Comics, Experta, Legis Móvil y Arancel. Estas son bases de datos especializadas en negocios internacionales, en comercio exterior, esto sí llamo esto como información muy específica de productos, de empresas, los ingresos y los egresos, las exportaciones y las importaciones. Listo. Ambiental, Legis.info y SaludLegis son entonces bases de datos normativas. La de salud y la de Ambiental, pues entonces se enfocan en esas dos áreas del conocimiento, pero en Legis.info encuentro información de todas las áreas del conocimiento desde la parte normativa. Entonces acá puedo encontrar artículos, puedo encontrar decretos, jurisprudencias, algunas normas, ¿cierto? La mayoría de información que hay allí es de Colombia, pero también digamos que tiene algunas normas de otros países, pero pues allí nos especifican también eso. Listo. Estas bases de datos que ya voy a mencionar son donde sí o sí vamos a encontrar entonces información de cualquier área del conocimiento, de cualquier tema. En esas bases de datos sí o sí voy a encontrar información en cualquier formato, en su mayoría son artículos de revistas, ¿cierto? Que ellos son los artículos de revistas como lo que más se publica, donde digamos cogen pedacitos pequeños de un tema, de una investigación y pueden entonces profundizar bien y hacer entonces este desarrollo, digamos, más rápido, ¿cierto? Y cogiendo como día pedacitos. Hay cinco bases de datos de estas que acabé de mencionar en las que vamos a recuperar la información a texto completo, excepto en Scopus. Scopus es una base de datos, pues, también referencia, o sea, es una base de datos multidisciplinaria también, voy a encontrar títulos, pero este no me recupera la información a texto completo. Esto lo que me ayuda es que a partir, digamos, de los filtros y de todas las bases de datos o revistas que tiene integradas, me permite encontrar títulos muy buenos, muy puntuales, pero solo me da la referencia bibliográfica, ¿cierto? Tome a estos datos básicos de un título, un autor, palabras clave, resumen y las referencias. Si yo quiero encontrar entonces el documento, puedo buscarlo entre las comillas, perdón, entre las comillas, búscalo en Google Académico. Y ya de ahí, Google Académico, recuerden lo de las versiones, me puede mostrar si está gratis, ¿cierto? Si yo tengo el acceso completo al documento o si este se encuentra en una de estas bases de datos que nosotros tenemos. Listo. Ahora, Vilex y Notinet también son bases de datos normativas, ¿cierto? Igual que legex.info, también entonces se encuentra información de todas las áreas del conocimiento con la variación de que cada plataforma, cada base de datos de estas tiene entonces un valor agregado. que en algunas entonces voy a encontrar quizá más libros que en otras o una se enfoque, digamos, más en una información que en otra. Igual ellos mantienen muy actualizadas todas estas bases de datos, pero algunas, por ejemplo, me permiten escuchar, hay otras que me van a permitir crear bibliotecas dentro de la misma plataforma y demás. Entonces, la variación, más que todo, es como las herramientas de uso, o sea, qué tan amigable de pronto puede hacer la plataforma con cual me guste a mí navegar más. Listo. Esta base de datos de Magisterio, Magisterio es una editorial de educación y pedagogía, y entonces en esta base de datos guardan entonces todas estas publicaciones que realizan. Bueno, eso también aplica para todas las áreas del conocimiento, incluso me he encontrado pues como con información, libros, incluso artículos de ingeniería o temas de ingeniería que dice, bueno, desde la ingeniería, cómo aplicar esta información a la parte de educación, cómo aplicarlo desde la pedagogía, cómo enseñar, X temas, ¿cierto? Entonces, acá puedo encontrar también cualquier información de cualquier área, pero ya enfocado entonces como a esta educación y esta formación y enseñanza. Listo. Este de Gale, ebook 724 y alfa omega, son también bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Igual que los dos primeros, recuerden que en cada una voy a encontrar diferentes resultados. También la variación con esas es que tan amigable puede hacer la plataforma y que en cada una de ellas voy a encontrar entonces títulos diferentes. Listo. Este de datos visibility es como un metabuscador, ¿cierto? Este me va a buscar, digamos, títulos o cositas muy puntuales en las diferentes bases de datos, pero la verdad, pues yo casi no lo utilizo. Y este de Harvard D'Uso es una revista, es una revista a la que estamos suscritos. Este sí me pidió un correo y una contraseña para ingresar, pero miren que acá sí me paro encima del cuadrito, me aparece esta información. Esta revista sí me va a enfocar entonces más a temas de marketing, lo que son tecnologías, comunicación e información, y administración y gerencia, pero enfocado entonces a todo lo que es el marketing. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Quieren que revisemos alguna base de datos en particular? Listo. Bueno, recuerden las que les dije que son multidisciplinares. Cuéntame. Asli tiene una pregunta, tiene la manito levantada hace rato. Listo, es que yo no tengo acceso a, pues, como a la pantalla. Sí, lo digo, pues, como secciona, es como, hay que no ver casi. Entonces, Asli, si nos quieres compartir. Ah, pero es que, pues, lo seccioné ante la mano, no, sino que no quería interrumpir, eh, desde que no estoy viendo la pantalla. ¿Cómo, cómo? Desde que levanté la mano no estoy viendo la pantalla, no sé si sea solamente. No estás viendo la pantalla. Ah, se quedó congelada. Sí, pues, o sea, solamente me aparecen como las fotos de las personas que hablan. Pues, yo sí la veo. Recibo la pantalla. Bien. Listo. Lo que puedes hacer es de pronto refrescar la página o salir y volver a ingresar a la reunión. Gracias. Igual, por si quieres volver a ver eso, va a quedar grabado. ¿No? Ah, sí, pero qué lástima porque es muy bueno ir haciendo también, de pronto en otra pantallita los ejercicios. Sí, esperemos de pronto que la compañera vuelva a ingresar. Listo. Bueno, recuerden que las bases de datos multidisciplinares, estas son de sí o sí, voy a encontrar información. Es esta de Sengay, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Voy a utilizar, por ejemplo, Proquest. O sea, recuerden que en cada una de las bases de datos se encuentra información diferente. En estas voy a encontrar incluso más información. Eso tiene miles de artículos. Pero, por ejemplo, en Proquest he encontrado muy buenos resultados sobre las áreas sociales. ¿Cierto? Entonces, voy a abrir esta. Y vamos entonces a hacer el ejercicio allí. Listo. Miren que entonces muchas de las bases de datos tienen, digamos, una plataforma similar. ¿Cierto? Que me van a mostrar un cuadrito donde puedo buscar por las palabras clave o me va a ubicar una lupita en cualquier parte de la pantalla. ¿Cierto? Puede que algunas me lo muestren desde acá, desde la parte superior. U otro me pida, digamos, otra información antes de entrar, pues, digamos, acá a esta búsqueda. Pero todas me van a mostrar un cuadro de búsqueda, ¿cierto? Que miren que acá tengo ya unos filtros iniciales que me está diciendo si yo quiero buscar directamente en revistas científicas, si quiero buscar en un libro, si quiero mirar trabajos de grado. Acá búsqueda avanzada. También es una de las herramientas que me muestran las diferentes bases de datos en caso de que yo ya sepa más información, que yo ya tenga, digamos, un título o un autor particular, o sea, información de un documento en particular que quiera recuperar. En este caso, miren que estamos haciendo la búsqueda por un tema de investigación que vamos a hacer entonces la misma búsqueda que estábamos haciendo ahorita para que miremos este tema entonces de los resultados. Listo. 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 Miren que entonces busqué investigación cuantitativa. Tengo 7,617 resultados. La diferencia, por ejemplo, de buscar en la web general y de buscar en estas bases de datos es que, a ver, las revistas que publican en estas bases de datos tienen unos requisitos, ¿cierto? Para aceptar, digamos, cada una de las investigaciones. Estas que publican en estas bases de datos son, digamos, revistas que son un poco estrictas a la hora de exigir de pronto estos requisitos. Entonces, los autores, digamos, que también son autores que son, digamos, muy buenos en un área, son muy buenos en un tema, están muy bien rankeados como en este tema de investigaciones. Asimismo, las revistas también, digamos, tienen un ranking de que, por ejemplo, como de visibilidad y de calidad, y ellos son entonces los que publican en estas bases de datos. Y entonces, un documento, un artículo, cuando es publicado en una de estas revistas, ¿cierto? Pues antes de pasar acá a las bases de datos, son revisadas por expertos en el área. Entonces, miren que es información que sí está revisada y que es muy rigurosa, entonces, a la hora de ingresar. Recuerden que les dije que en esta barra de búsqueda, estos buscadores me van a buscar por las palabritas juntas o por las palabritas por separado, ¿cierto? Como recuerden que en este momento no me interesa saber otro tipo de investigación, sino que me interesa solo la investigación cuantitativa, voy a encerrarlo entre comillas. Listo. Miren que de los 7.000 resultados, ya solo tengo 705, ¿cierto? Estoy buscando específicamente investigación cuantitativa y ningún otro tipo de investigación. Pues que me aparezcan las palabritas juntas, porque miren que ahorita que buscamos por separado, me aparecía, por ejemplo, la primera o la segunda palabra de investigación y cuantitativa era una de las últimas. Y la investigación trata también de eso, como de prueba-error, ¿cierto? Yo cómo estoy buscando y cómo creo que es mejor buscar a partir de los resultados que voy teniendo, qué variaciones les voy a hacer, ¿cierto? En este momento, igual yo soy como por mostrarle cada una como de estas herramientas y de estos tips que me puedan, digamos, disminuir la cantidad de resultados, pero igual cuando hacemos ya una investigación consciente, vemos si es necesario incluir o no alguna de estas cosas que les estoy mencionando. Listo. Resulta que cuando yo hago una búsqueda, acá, así como les digo que son muy rigurosos a la hora de aceptar una información, de aceptar un documento, son también muy rigurosos a la hora de ingresar cada uno de los metadatos dentro de la base de datos. Entonces, un título, un resumen, una palabra clave, los datáticos del autor y de la revista y demás, son muy, muy cuidadosos a la hora de ingresar. Si yo me equivoco y pongo una letra más, si yo me equivoco y pongo una letra menos, si yo pongo una tilde al revés, si yo no pongo tilde, o sea, si tengo algún error en la hora de buscar, no me van a aparecer resultados. Vamos a ver. Vieron, acá le incluí una de más porque miren que muchas veces, o sea, esto es un error frecuente, es un error de que las personas buscan en las diferentes bases de datos y dicen, a mí no me aparece nada. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados también a que Google nos hace la corrección de la palabra y nos dice, usted quiso buscar eso, ¿cierto? Y nosotros de pronto por el afán o no sé, nos puede faltar, digamos, alguna de estos daticos, incluso una tilde al revés o sin tilde, puede haber variaciones. En este caso, miren que yo le puse una letra de más, ¿cierto? Vamos a dar el ejemplo y miren que ya no tengo resultados. Voy a volver acá a la búsqueda. Ya con la palabra bien escrita y, bueno, tengo los 705 resultados. Resulta que yo muchas veces puedo buscar en español, ¿cierto? Y entonces acá en la lista de resultados me aparecen muchos en español, pero también me aparecen otros en otros idiomas. Miren, por ejemplo, acá tengo uno en portugués. Tengo acá otros dos en español, perdón, en inglés, dos, tres en inglés, cuatro en inglés, bueno, muchos resultados en inglés. ¿Qué pasa? Algunas de estas revistas tienen como requisito que las personas, cuando van a publicar, ingresen en ambos idiomas estos datos, ¿cierto? En inglés y español. Pero resulta que la mayoría tienen como requisito montar toda la información únicamente en inglés. Incluso me he encontrado, pues en estos ejercicios me he encontrado con publicaciones que han hecho universidades de Colombia, incluso universidades de acá de Medellín, en las cuales tienen desde el título, palabras clave y todo el contenido totalmente en inglés, ¿cierto? Porque es un requisito. Y las revistas que están mejor ranqueadas tienen entonces también esa particularidad. Voy a abrir otra pestañita en el navegador y voy a buscar traductores académicos, ¿cierto? No recomiendo, por ejemplo, utilizar este, que es el que estamos acostumbrados o traducir desde la misma plataforma, porque estos traductores, este traductor de Google en particular, muchas veces no me reconoce estas palabras técnicas o científicas que nosotros encontramos en los documentos, ¿cierto? Entonces ahí ya hay, digamos, una pequeña dificultad. O cuando yo traduzco frases o párrafos, este me daña la gramática del texto, o sea, me desordena las palabras, termino yo leyendo una traducción que no entiendo o con palabras o con ideas muy extrañas. Y la cuestión no es que las ideas eran extrañas o que el documento sea muy complejo, sino que básicamente me hizo la traducción mala, ¿cierto? Acá tengo entonces este, tengo el de Cambridge. Bueno, puedo mirar otro montón. Voy a utilizar este, que es uno de los que suelo utilizar, por ejemplo, para estos ejercicios, ¿cierto? ¿Por qué lo abro? Porque miren que si queremos información actualizada, debemos entonces, o información muy específica, ¿cierto? Títulos muy específicos y los encuentro en otro idioma, que entonces el otro idioma no sea una dificultad para nosotros, porque miren que tenemos herramientas, ¿cierto? Para eso. Voy a hacer la traducción de la búsqueda que estamos haciendo. Y miren que acá entonces me están mostrando dos traducciones. Les cuento que esta alternativa que me muestra es porque este traductor tiene un tesauro integrado, ¿cierto? Que me está sugiriendo otro tipo de términos. Les cuento que una vez estaba entonces haciendo una búsqueda, que creo que incluso con la profe, que estábamos traduciendo violencia intrafamiliar, y que al momento de hacer la traducción, me hizo la traducción exacta, donde me decía, pues, violencia intrafamiliar, pero entre sus alternativas me había mostrado violencia de familia. Cuando hicimos el ejercicio de la búsqueda de ambas formas, vimos que el término correcto utilizado por la mayoría de investigadores era violencia de familia. Entonces, voy a cambiar la búsqueda que estoy haciendo en ProQuest, buscando entonces en inglés, y lo voy a buscar con las comillas directamente para que me recupere las palabritas juntas. Listo. Miren que cuando buscamos el término exacto en español, me aparecieron 705 resultados. Miren que ya buscando en inglés, me aparecen 37.000 resultados, ¿cierto? Vamos a buscar de pronto por esta alternativa. Y miremos qué nos aparece. Igual como son traducciones automáticas, también debemos de tener un poquito de cuidado, ¿cierto? Voy a intentar revisar bien la información. Traducir entonces a inglés y de inglés traducir luego a español, para ver entonces que si no se esté haciendo la traducción correcta. Listo. Entonces, investigación cuantitativa. Tuve acá 2.988 resultados. Voy a trabajar con este término. Bueno, voy a empezar a mirar entonces los filtros que tienen. En este caso, miren que me está haciendo filtros por tipo, pues, de la fuente del documento, dónde está el documento, si quiero mirar revistas científicas, si quiero mirar la tesis, si quiero mirar periódicos, si quiero filtrar por fechas. Esto del asunto también corresponde mucho como a las palabras clave que yo les mencionaba, que acá me dice, bueno, de estos resultados de investigación cualitativa, ¿usted qué quiere saber? ¿Usted quiere saber estudios? ¿Usted quiere saber humanos? ¿Quiere saber proteínas? ¿Métodos? ¿Cierto? Mire que también es más especificante. Bueno, tengo también filtros por idioma. Miren que en inglés hay 2.959 documentos, en español solo hay 17. Ahorita hubiéramos mirado también cuántos habían y les aseguro que español no era, digamos, el primer idioma como en el que más hubieran ese tema. Miren que tengo también país, B, si lugar, ¿cierto? Miren que me está mostrando qué países son los que más publican. Les cuento que el 75% de la información académica que hay en toda la internet, ese 75% es en inglés, ¿cierto? Y de español solo hay un 5%. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos no son los que más publicamos. Por el contrario son Estados Unidos, China, es Rusia, es India, entonces por eso parece eso. Incluso, miren que me hace filtros acá por autores, ¿cierto? Y filtros por las diferentes universidades o las diferentes empresas que son las que más estén publicando sobre un tema, ¿cierto? En este caso, la Organización Mundial de la Salud. Bueno. Voy a empezar entonces a filtrar, ¿cierto? Vamos a filtrar acá por los últimos 5 años. Recuerde que igual si yo quiero un intervalo de fechas, puedo poner de qué año a qué año quiero. En este caso, voy a seleccionar los últimos 5 años. ¿Por qué? Listo. Mi internet se pone un poquito lento a esta hora siempre, pero tengo un poquito de paciencia. Listo. Los últimos 5 años, miren que entonces me disminuyó la búsqueda. Tengo 1,329 resultados. Algo más. Resulta que hay unas bases de datos que en estos filtros tienen directamente el área del conocimiento al que yo quiero, pues, enfocarme, ¿cierto? En este caso, podríamos decir que queremos enfocarlo al área social, ¿cierto? Sin importar si es como trabajo social, no sé, o sea, yo digo que en este momento, por ejemplo, me podría servir cualquier investigación cuantitativa enfocado a las áreas sociales. Vamos, voy a mirar acá una cosa. Listo. Miren que entonces, enfocada al área social, ¿cierto? Estudios sociales, ya tengo 575 resultados. Vamos a seguir entonces filtrando. No sé. Vamos a mirar qué nos aparece por acá. Ah, bueno, tipo de documento. Miren que me está diciendo cuántos artículos tengo, cuántas tesis hay acá, cuántas noticias. Acá en asunto, entonces, me está mostrando estudios, investigaciones, investigación cualitativa, también me la está entonces integrando también allí. Bueno, el orden de los filtros o los filtros que yo lo quiera poner, recuerden que es como de acuerdo a lo que yo esté buscando, ¿cierto? A mis prioridades. Si bien les estaba mostrando un traductor, ¿cierto? Para hacer la búsqueda de la información y donde recomiendo también como que en estos traductores académicos hagamos la traducción, digamos, de algunos párrafos o algunos textos que no entendamos, desde la plataforma yo sí traduzco la verdad, la información pues como base, ¿cierto? La misma búsqueda, pues la búsqueda inicial antes de abrir el documento, clic derecho en cualquier parte de la pantalla y yo traduzco en español, porque para mí va a ser más fácil revisar cada uno de los títulos y revisar cada una de las herramientas que la plataforma me esté mostrando, ¿cierto? Ya cuando yo quiera traducir el texto ya es cuando me remito entonces también a los traductores para evitar, digamos, ideas extrañas o textos que yo no entienda. Bueno, voy a filtrar acá en lugar. Dice en Colombia, por ejemplo, hay dos documentos, ¿cierto? Teniendo en cuenta los filtros que ya le pusimos del área social y de los años. Así como acá me pueden aparecer solo dos resultados, vamos a mirar que en otra base de datos me pueden aparecer 50, 70 y hasta 100 resultados o quizás más. Listo. No sé. Bueno, voy a abrir alguna de estas. No, no me gustará. Mira. Listo. Voy a dejarlo desde acá mejor. Listo. Voy a abrir entonces uno de los documentos, ¿cierto? Igual miren que directamente hay unos que me muestran acá pues en la lista de resultados, me muestra el resumen, me muestra de pronto acá los detalles que ya me va a mostrar es como todo lo de la referencia bibliográfica o tengo acceso al texto completo. Bueno, voy a filtrar yo sí voy a filtrar por artículos, por revistas científicas. Listo. Voy a dejarlo entonces así. Voy a abrir entonces cualquiera de los documentos. Esto es una cita. Miren que acá en el lado derecho me aparece. Porque igual estas bases de datos sí me permiten el documento a texto completo. En este caso el texto completo de este título es como este resumen. Cierto. Esperen, yo abro el segundo y ya vamos a revisar entonces bien la información que se me esté mostrando. Listo. Cuando yo abro entonces uno de los documentos miren que tengo un título. Cierto. Mírenlo acá. Tengo acá los autores con hipervínculos. O sea, si muchas veces los docentes también nos nos recomiendan algún autor puedo seleccionar entonces clic en el autor y me muestra todas las publicaciones que tiene ese autor. Tengo acá los datos de la revista. Cierto. Es todo modo de donde los saqué. Si yo quiero mirar otras publicaciones que se hicieron digamos en la misma edición de esa revista en el número de esa revista. Miren que tengo acá el documento a texto completo. Cierto. Puedo descargarlo como acá está en PDF entonces tengo esta herramienta de descarga. Hay otras bases de datos que el texto completo no me lo muestran en PDF sino que está pues, o sea, ahí en la misma página que yo solo voy dándole, pues bajando la página y puedo leer toda la información. Tengo resumen y detalles los datos básicos entonces del artículo, un resumen, las palabras claves. Súper importante también revisar palabras clave porque me puede también dar digamos otras ideas que me ayuden a ampliar o especificar mi búsqueda. Cierto, miren que me aparecen las páginas, la editorial, materias, bueno, un montón de daticos, las referencias bibliográficas que utilizó el autor que hizo ese documento. Miren que entonces me las muestra acá en una lista y eso también me podría ayudar a mí a especificar o ampliar más la información. Tengo elementos relacionados a un lado en el ladito derecho, la mayoría también de las bases de datos tienen eso, así como hay momentos en los que solo recuperamos dos o tres documentos de lo que estamos buscando. Podemos mirar estos elementos relacionados que también nos ayuda a ampliar o especificar la búsqueda porque igual este buscador a partir de los filtros y demás como que también va creando como su propia carpetica. Y las herramientas cuando yo abro entonces uno de los documentos cierto, casi siempre están en el lado superior, me permite enviar por correo el documento, me permite imprimirlo, me va a permitir también guardarlo en la nube del correo de Gmail, del correo de Hotmail, cierto, miren que me permite descargar a PDF y me permite hacer la referencia bibliográfica, pero esas bases de datos me la van a mencionar de forma distinta, o me van a mostrar las comillas o me va a aparecer referencia bibliográfica o me va a aparecer exportar referencia o bibliografía o cita, pero entonces acá me la va a generar. En este caso pues hay unas que ya tienen la norma actualizada con la séptima edición, en este caso este tiene la sexta edición, pero igual miren que también me está dando una base, o sea, me está ayudando también con el orden de las palabras porque igual lo que cambio de una edición a otra son cositas digamos más específicas, cierto, más puntuales, pero igual acá tenemos ya, o sea, nos estamos ahorrando ya mucho tiempo acá. Algo que dice la norma, la norma actualizada es que al final de yo incluir, o sea, digamos, yo busco un artículo de revista, yo busco un capítulo de libro, un libro y demás, la referencia va como hasta las páginas, cierto, acá en este caso miren que me aparece un DOI, yo puedo incluir al final entonces de la revista o del capítulo de revista o lo que haya recuperado de internet, incluir una URL o un DOI, cierto, en este caso este DOI viene incluso con el link de la página de la base de datos, pero no se debe de incluir la base de datos, me explico, voy a cerrar eso, esa referencia bibliográfica miren que me organizó a mí los datos de la revista, los datos de los autores, me organizó el título y demás, y al final donde dice DOI, miren que me está mostrando la página de la base de datos y según la norma no se debe de incluir la base de datos porque pues o sea si otra persona va a mirar a revisarle de pronto este contenido, miren que no todo el mundo tiene acceso a estas bases de datos, no todo el mundo tiene el usuario y la contraseña, sin embargo muchas veces los docentes pueden solicitar que ustedes incluyan directamente la página donde lo encontraron, entonces allí sí es ya totalmente válido, pero miren que acá me está pidiendo un DOI y el DOI miren que tengo el número acá, ¿cierto? Entonces ya miraría entonces cómo lo incluyo porque la idea es no incluir como la base de datos, pero sí, incluso si queremos también omitir incluirle al final el DOI o la URL o la base de datos pues igual tengo ahí la información ya organizada. Listo, ¿alguna pregunta hasta este momento? Yo tengo una pregunta pero no es bueno, si es sobre bases de datos pero te quería preguntar si de pronto podemos encontrar trabajos de grados de la misma universidad del tecnológico. Listo, podríamos mirar en este momento para que hagamos el ejercicio. Igual les cuento que el tecnológico pues la biblioteca como tal tiene un repositorio institucional. El repositorio institucional es aquel es como una plataforma de la institución donde se están montando los diferentes trabajos de grada. En este caso voy a quitar entonces acá está este filtro de revista científica y vamos a incluir la de las bases de datos y miramos ya las instituciones que tienen trabajos de grado incluidos entonces acá. Listo, trabajos de grado, tengo 110 de resultados. Recuerden que a partir que yo le voy poniendo digamos los diferentes filtros otros filtros me van cambiando. Entonces ya tenemos acá una búsqueda tenemos filtrado los últimos cinco años y tenemos tesis doctorales. Voy a bajar la página hasta la parte creo que dice empresas esperen que no lo encuentro bueno en este caso no me están apareciendo no, no me están apareciendo bueno voy a hacer algo voy a abrir acá una pestañita voy a buscar repositorio TDA miren que entonces tengo repositorio digital TDA voy a abrirlo en este momento cuando yo busco por ejemplo en Google académico acá también me están apareciendo diferentes repositorios cierto sino como especificarle también entre las comillas el TDA o tecnológico de Antioquia para que me recupere entonces específicamente esos documentos que han sido publicados desde la universidad en este caso miren que acá tengo entonces busqué repositorio TDA cierto en Google me recupero entonces esta página y puedo entonces buscar acá por tema pues el tema que yo quiera o navegar incluso por las materias entonces este ya me empieza a mostrar las diferentes áreas en las que se ha publicado información vamos a abrir acá sin embargo recuerden que también podemos buscar por por el tema directamente acá me está apareciendo incluso los temas administración de empresas administración de materiales vamos a buscar por ejemplo trabajo social listo tengo entonces 399 documentos que incluyen digamos la palabra social dentro de de su trabajo dentro de sus palabras clave y demás pero el área del área como tal se han publicado 10 trabajos de grado voy a seleccionar acá esta opción y listo me aparecen entonces acá los 10 trabajos de grado que se han publicado igual es que este este repositorio digamos es muy reciente o sea creo que se está utilizando o se están empezando a incluir como los trabajos a partir de junio del año pasado y que publica también entonces muchas publicaciones de diferentes grupos de investigación de la universidad y ya pues como los trabajos de grado de pregrado y de posgrado cierto igual acá de trabajo social solo tengo 10 si yo tengo entonces un tema en particular y quiero ver en la universidad que se ha publicado sobre este tema recuerden que puedo buscar repositorio TDA y acá en esta búsqueda puedo incluir las palabras clave cierto en este caso sería el tema de investigación que yo estoy buscando pero acá miren que igual hay poquita información pero a lo mejor también nos puede servir cierto no buscando incluso por el programa como lo hice yo en este caso pues en el área como tal sino buscando ya temas específicos ese también me hace esa búsqueda de información listo bueno otra pregunta listo voy entonces a cerrar esa base de datos voy a abrir en este momento Scopus cierto que es entonces otra de las bases de datos donde sí o sí encontramos información pero que esa no nos recupere el documento de texto completo sino que nos muestra la referencia bibliográfica listo miren que incluso esa también me muestra directamente como la barrita de búsqueda cierto por palabra clave porque en este caso miren que al lado derecho me está diciendo bueno lo que usted va a buscar es un autor es un artículo es el título de un artículo igual por defecto Scopus me va a buscar por palabras clave por resumen y por el título del documento cierto vamos a hacer la misma búsqueda cierto con las comillas y sin las comillas cuantitativas miren que solo tengo 66 documentos cierto teniendo en cuenta que me está buscando por cada una de las palabras juntas o separadas porque acá se encuentra mucho más estos estas publicaciones en inglés cierto incluso miren que la plataforma misma es en inglés voy a buscar en inglés voy a buscar con las comillas directamente y miren que tengo 4000 resultados cierto esa entonces es una de las que más filtros tiene recuerden que están en el lado izquierdo vea que me hace también filtros por año filtros por autores este sí me hace entonces el filtro por área del conocimiento sin embargo sabemos que hoy en día hay muchas investigaciones o muchos temas que son multidisciplinares tipos de documento cierto que yo les digo que en su mayoría son artículos son conferencias hay capítulos de libros incluso hay libros dentro de estas bases de datos también multidisciplinares listo hay palabras clave recuerden que les mostré un traductor para el documento pero yo si traduzco entonces acá la página van a llegar más fácil listo por países bueno vamos a hacer algo yo puedo ir filtrando acá los datos que yo desee cierto una recomendación si es y es que por ejemplo puedo escoger uno o varios filtros dentro de una misma categoría y la idea no es como como seleccionar todos los filtros de todas las categorías porque puede que al final no me aparezca información porque digamos por ejemplo miren que acá 2020 tiene 162 documentos cierto si yo seleccione cual haga acá el numerito me aparece entonces ya los 162 documentos juntos o si yo selecciono el cuadrito pues de seleccionando los que quiero ya le doy en este botón delimitar a entonces digamos que yo seleccione este de 2020 y también seleccione directamente el área que quiero buscar y seleccione el país y seleccione la palabra clave de lo que quiero cierto entonces empecé a filtrar un montón de cosas y al final cuando le doy limitar a no me aparece porque no me aparece porque puede que por ejemplo de esos documentos de 2020 ninguno fuera por ejemplo de las áreas sociales o si si eran de las áreas sociales y de 2020 no pertenecían de pronto al aquí a la palabra clave que yo le puse o al autor que yo le puse cierto entonces como alguno de esos datos podría de pronto interferir yo puedo ir filtrando los que quiera y a medida que le voy poniendo los filtros me van cambiando los otros por ejemplo si yo selecciono bueno miren por ejemplo acá cierto tengo acá los años y tengo acá los nombres de los autores cierto si yo selecciono por ejemplo 2020 cierto desde acá y dándole limitar a o seleccionando acá los números los autores me van a cambiar vamos a revisar bueno acá me aparece como una listica aparte voy a seleccionar entonces acá este 2020 y voy a seleccionar limitar a listo y miren que entonces ya le puse un filtro sin embargo pude haber seleccionado los años que yo quiero y miren que los autores me cambian cierto porque dentro de esos 162 documentos que hay en 2020 ya entonces me limita solo a esos autores voy a darle atrás porque quiero mostrarles algo bueno miren que acá me aparece pues la lista de resultados pero acá encima me aparece analizar resultados cierto miren acá entonces la opción me aparece con unas barritas de estadísticas cierto entonces puede funcionar siempre va a estar así yo le haya puesto los filtros que yo desee o acá desde el principio sin haberle puesto ningún filtro puedo analizar mis resultados que voy a observar en este momento voy a mirar los diferentes gráficos las diferentes estadísticas que me muestra sobre el comportamiento de un tema miren que en esta parte de acá superior me aparece un rango de años si yo ya hubiese seleccionado por ejemplo solo que quiero información de 2020 cierto acá por ejemplo no me hubiera aparecido como esta gráfica de comparación por años pero de esos documentos de 2020 si me hubiera mostrado de pronto qué áreas del conocimiento son las que publicaron en 2020 qué país fue el que publicó en 2020 qué universidades son las que publicaron en 2020 en este caso miren que yo lo dejé yo hice el filtro de las estadísticas antes de poner los otros filtros cierto no le puse ninguno miren que tengo información desde 1902 a veces entonces tenemos temas tan importantes que o sea son tan importantes que les toca entonces también pasarlo a este formato digital para que las personas lo puedan recuperar o muchas veces queremos hacer un estado del arte cierto mirar cómo se ha comportado digamos un tema las investigaciones de un tema o qué se ha publicado en unos años específicos entonces acá puedo yo hacerle ese filtro cierto en este caso voy a filtrar por los últimos cinco años cierto para tener digamos la misma dinámica voy a seleccionar acá analizar pues después de haber observado pues que el tema cada vez se publica más voy a mirar en los últimos cinco años listo entonces así como yo estoy buscando en este momento que se ha publicado de investigación cuantitativa el tema que ustedes pongan también puede tener estos picos en algunos años estos picos son la cantidad de documentos que se han publicado en ese año miren que entonces a partir de 2017 aumentó 2018 aumentó un poco más en 2019 disminuyó y 2020 pues todavía no hemos terminado el año pero según las gráficas uno también va digamos como prediciendo si se dice prediciendo bueno pues uno va mirando entonces si hay tendencia como a subir o a bajar y yo ya después de ver eso yo digo bueno el año donde más se publicó fue en 2018 yo puedo seleccionar acá la gráfica dándole en este puntico y me aparece la lista ya de los títulos que se publicaron en 2018 o puedo seleccionarlo desde la lista en la parte izquierda miren que tengo entonces los números a un lado de cada uno de los ítems entonces acá de 2018 yo puedo seleccionar el número de documentos y me aparece nuevamente la lista listo sigo bajando en la página miren que también tengo estadísticas por documentos de autor por las universidades cierto quiénes son las universidades o las empresas que más han publicado del tema miren que en su mayoría les dije que lo pues que hay la mayor parte de los documentos que aparecen en esas revistas científicas son los artículos miren que acá por mucho pero miren que también tengo conferencias tengo revistas tengo capítulos de libros cierto puedo seleccionar entonces la opción desde la gráfica puedo seleccionar también la opción desde esta lista y esto también me va a sirviendo entonces como filtros cierto si yo no tengo digamos muy claro a partir de estos gráficos puedo empezar hacer como eso los bueno este por ejemplo miren que tengo gráficos por países recuerden que les dije que China y Estados Unidos son incluso de los países que más publican cierto eso igual también depende del área porque me gusta también mirar estos de pues de los países porque como vemos digamos China es el que más está publicando sobre investigación cuantitativa yo podría mirar en este momento qué es lo último que se ha publicado en China sobre este tema sobre el tema que ustedes tengan cierto o en otros países que veamos que tienen digamos mucha investigación sobre esto y hacer digamos un comparativo o sea qué es lo último que se ha publicado allá qué es lo único lo último que se ha publicado en Colombia y qué de esa información que se ha desarrollado en otros países puedo yo adaptarla a mi contexto para generar nuevo conocimiento cierto aparte pues ya desde la parte local miren que acá estoy pues tengo otros países que no aparecen en la gráfica puedo seleccionar entonces el numerito a un lado o si selecciono la opción desde el cuadrito este me lo incluye entonces dentro de la gráfica si yo quiero ver estos cinco documentos recuerden que le selecciono acá o selecciono la barrita y finalmente de estas estadísticas vamos a mirar entonces acá por áreas del conocimiento cuál es el área del conocimiento que más está publicando sobre un tema recuerden el ejemplo que les di ahorita que con la profe estábamos buscando violencia intrafamiliar terminamos buscando violencia de familia y cuando miramos el área que más publicaba por muchísimo publicaba más sobre este tema medicina después psicología y después trabajo social cierto entonces allí también podríamos mirar adaptaciones que de pronto de otras áreas nos sirve a nosotros o que es lo último que se ha publicado por ejemplo desde el área de trabajo social cierto en Colombia y que es lo último que se ha publicado en trabajo social desde otros países para ver entonces qué información me sirve en este caso quienes publican más sobre investigación cualitativa dicen que otras áreas cierto miren el gráfico otras áreas y ahí me especifican que entonces agricultura y biología negocios artes y humanidades matemáticas psicología bueno pero miren miren que acá ya sí me las organiza también por áreas y me muestra ingeniería me muestra astronomía vea que ciencias sociales cierto voy a seleccionar esta pero miren que en este caso digamos el gráfico no se ve así con áreas que sean tendencia para un tema miren que está más bien distribuido selecciono entonces el área de las ciencias sociales para el tema miren que ya me aparece la cantidad de documentos y tengo acá la lista voy a revisar en este momento creo que hay algo escribieron algo listo bueno acá entonces ya seleccioné el área que quiero cierto del tema que quería miren que me aparece la lista de resultados me aparece un título me aparece autores me aparece un año y me aparece entonces los datos de la revista cierto incluso acá miren que me aparece la cantidad de veces que ha sido citado un documento y desde esta parte superior puedo organizarlo y decir bueno yo quiero mirar el pues que me organice la información desde el documento que está más citado cierto desde el más reciente o por orden alfabético del título o por orden alfabético de los apellidos del autor bueno en este caso miren que entonces el documento más citado sobre el tema que estamos buscando tiene 57 citaciones y yo le doy clic acá me muestra entonces la lista de documentos que han referenciado es que estamos mirando recuerden que si yo selecciono clic en los autores me muestra de la lista de autores bueno voy a abrir por ejemplo este primerito para mostrarles entonces cómo recuperamos esa información listo cuando yo abro un documento que me aparece algo similar lo que vimos ahorita miren que me aparece un título me aparecen los autores me aparecen acá ya los datos de la universidad este Scopus por ejemplo si me muestra también las universidades que han publicado allí también podríamos hacer el ejercicio si se ha publicado desde el tecnológico si han publicado sobre el tema que nosotros queremos tengo acá un resumen miren acá los 57 documentos que han he citado este o sigo bajando la página me aparecen las palabras clave me aparecen las áreas los documentos relacionados que acuérdense que me ayuda a ampliar o especificar más mi búsqueda listo y al final del documento lo que me aparecen son todas las referencias bibliográficas que utilizó el autor para hacer la publicación en este caso mire que este autor para hacer ese documento utilizó 145 referencias bibliográficas de las cuales yo también puedo entonces ir abriendo cada uno de los documentos y este si bien esta plataforma no me permite recuperar el documento a texto completo miren que si me está recuperando mucha información y me permite como un hilo conductor en lo que yo esté buscando ahora en esta parte superior miren que me aparecen diferentes herramientas pero como acá ya vimos que en esta página no me apareció el documento a texto completo si yo selecciono descargar imprimir lo envío por correo lo guardo en pdf y demás me va a guardar únicamente lo que yo tengo acá miren que texto completo no hay y entonces para el resumen ya sabemos entonces que tenemos herramientas que nos ayudan a traducir esta información resulta que me gustó el documento me gustó el título es exactamente lo que yo necesito para mi trabajo ¿qué voy a hacer? voy a copiar el título ¿cierto? voy a abrir google google académico o google escolar y entre las comillas voy a buscar esta información si yo busco en inglés y no me aparecen resultados voy a buscar entonces en español ¿cierto? igual miren que acá ya tengo entonces el único documento que pues el documento que estábamos revisando en escopos y el cual digamos nos interesó recuerden que tengo acá las comillas ¿cierto? para la referencia bibliográfica puedo abrir el documento si este documento entonces no está a texto completo dentro de la página no hay una opción que me diga ver texto completo o ver en pdf recuerden que tengo las versiones y ese entonces me muestra las diferentes páginas donde se encuentra si yo veo que de pronto ninguna de estas páginas me dejó leer el documento ¿cierto? está súper difícil recuperarlo y yo veo que de pronto acá en la página dice que es por ejemplo de Springer ¿cierto? recuerden que si ingreso desde acá no me reconoce entonces la base de datos como pues que yo tengo el acceso a esta información me va a cobrar por la información en caso de que yo viera que me apareció por ejemplo en Springer yo me acuerdo que esa base de datos nosotros la tenemos recuerden la ruta que vimos ahorita para abrir entonces esta plataforma de las bases de datos y acá podría yo abrir entonces la base de datos donde Google Académico me dijo que estaba el documento y hacer la búsqueda ¿cierto? por las comillas o buscando desde la opción de título e incluso por las palabras clave listo resulta que en este caso pues yo no sé si este documento se abrirá a texto completo supongamos que no ¿cierto? y que de esas opciones en las versiones tampoco me abrió a texto completo ¿qué voy a hacer? miren que acá en Scopus donde está el documento hay unos autores que al ladito tienen una carta ¿cierto? un gráfico pues de una cartica un sobrecito ¿qué voy a hacer? voy a seleccionar esa carta cuando yo pues que en serio necesito un documento selecciono esa carta a mí la plataforma me va a pedir unos datos mínimos que va a ser como mi correo entonces recomendable utilizar el correo institucional o en cualquiera otra de estas bases de datos cuando les pida a ustedes un correo o un usuario sea porque van a acceder digamos a un documento que no lo dejaron en acceso abierto para todos los integrantes del tecnológico o para utilizar una herramienta o para mirar una guía que es más bien restringida ¿cierto? y te están pidiendo ese logueo pueden hacerlo tranquilamente no tienen que pagar nada pero deben de utilizar el correo institucional entonces volviendo acá digamos yo si necesito el documento no lo encontré de ninguna otra forma ¿qué voy a hacer? en esa cartica cuando yo la selecciono me piden unos datos mínimos que son un correo ¿cierto? o tener de pronto el usuario acá y me empiezan a preguntar varias cositas si yo soy estudiante si yo soy docente yo donde trabajo o a qué empresa pertenezco y para qué quiero el documento y ya nosotros de esta forma podríamos solicitar a los autores ¿cierto? en este caso al autor que yo seleccione pedirles que por favor nos envíen el documento a nuestro correo y ellos con mucho gusto entonces nos brindan como ese envío de la información nos envían entonces el documento preguntas dudas sugerencias opiniones bueno hay como varias inquietudes por el video ¿cierto? por esta grabación no es completo yo sí extraño el poder navegar porque como en ocasiones se puede hacer en una sala con equipos puedan experimentar como con sus propias búsquedas y ahí surgen las preguntas ¿cierto? como más puntuales respecto al tema y al material que quieren entonces bueno pues yo veo por ahora súper bien como siempre no sé si alguien nos quiere comentar como lo ven si les surgió alguna otra inquietud la verdad yo quiero agradecer pues que nos hayan compartido pues esas bases de datos que para nosotros va a ser muy importante a la hora de investigar y de consultar respecto a nuestros a nuestra carrera la verdad muchas gracias ajá muy bien que lo aprovechen bastante sí y por ejemplo con lo que usted está diciendo sí o sea la verdad que pesar no poderlo hacer presencial porque allí es donde aparece como esa prueba error ¿cierto? que con una búsqueda no les aparecen resultados que les aparecen poquitos que se empiezan entonces a desviar un poco pero igual no la invitación entonces es esa como a que revisemos las bases de datos que cada una tiene como información distinta con estos tips que vimos podríamos mirar cuál aplicamos y cuál no aplicamos igual en este momento en el chat les dejé entonces como tres informaciones muy puntuales la primera la evaluación de la capacitación ¿cierto? para que por fan me llenen esta información tiene como tres o cuatro preguntitas no más entonces no demora tampoco el segundo link la segunda información que les dejo es del canal de youtube donde se va a montar entonces el video de esta capacitación ¿cierto? la grabación de esta capacitación y la tercera información que les dejo es mi correo para cualquier duda dificultad o no sé cualquier cosita como relacionada con las bases de datos para que entonces me puedan escribir no sé chicos algo más si alguien quiere compartir también cómo evalúa la sesión pues fuera de que se va a resolver el formulario muy bueno también contarle a Diana que hace parte pues de este proceso de la biblioteca ustedes cómo ven este proceso de capacitación qué utilidad le encuentran si tienen también como ella mencionaba una recomendación muy chévere que la digan pues a mí en lo personal me pareció muy bueno muy interesante puesto que desconocía pues todo lo de la base de datos de la universidad y pues eso únicamente no nos va a servir para esta sinactura sino para el resto de la carrera entonces es muy interesante tenerlo en cuenta qué bueno yo pienso lo mismo que la compañera porque también va como que a enriquecer mucho pues nuestros trabajos y nuestras investigaciones porque en realidad a veces como que usábamos artículos que encontrábamos en Google académico pero no a profundidad no buscábamos tantos datos precisamente porque no sabíamos cómo hacerlo entonces muchas gracias muy interesante y muy importante listo chicos muchísimas gracias a todos por la asistencia por la atención ya saben entonces que en ese chat pues les dejo hasta mi correo por si tienen digamos alguna duda o alguna dificultad y muchas gracias que tengan un bonito día para ti también dime una pregunta ¿dónde es que se encuentra la